Seguimos reivindicando lo que llevamos haciendo durante toda la legislatura. Más médicos para el medio rural, más recursos. Podemos Aragón ha destinado mucho dinero en las partidas presupuestarias para que se doten de médicos a los centros rurales y de nuevo podemos comprobar que el señor Lambán no consigue poner en marcha las medidas que él vende en titulares. Como continuamos con esa ruta de sanidad, también hemos venido hacia esos terrenos que un día cedió el ayuntamiento de Castejón de Sos al gobierno de Aragón y como podemos ver al fondo, no se ha edificado ese centro de salud tal necesario. Contamos con un gran equipo de profesionales aquí en Castejón que hacen malabares para llevar a cabo una sanidad de calidad que hemos venido exigiendo a lo largo de toda la legislatura. Pero como vemos, aquellas promesas hoy en día todavía no son realidad.